La Fundación Instituto San José es un centro sociosanitario que principalmente atiende a pacientes de carácter crónico en el ámbito de cuidados y rehabilitación, tanto traumatológica como neurológica. Antonio Ramos, responsable de Enfermería de la Unidad de Neurorehabilitación, explica cómo es el funcionamiento de esta importante unidad. Nosotros recibimos pacientes de toda la Comunidad de Madrid, de hospitales especializadas, de primer nivel, que han pasado ya a la fase aguda y lo que hacemos es agotar todas las vías de la neurorehabilitación para poder ganar toda la funcionalidad posible y volver a que los pacientes vuelvan a ser independientes en la mayoría de los casos o en la mayoría de sus posibilidades. En la tarea de lograr ese objetivo, la enfermería desarrolla un papel decisivo. El papel yo creo que es doble. Por un lado con los pacientes, el papel básico de la enfermera que es el de los cuidados, que es la esencia de la profesión. Por otro lado, el de completar las terapias de rehabilitación. Las terapias tienen un horario determinado, se hacen en un momento determinado del día y el resto del día la enfermería lo que debe hacer es completar esas terapias. Eso con los pacientes. Y por otro lado, con las familias, que lo que se trata es de prestarles inicialmente un adecuado soporte emocional, puesto que vienen de un trauma, les cambia la vida de un momento a otro. Puesto que son pacientes que inicialmente tenían una vida basal normal y corriente, que en cuestión de segundos les cambia la vida por completo, las familias necesitan un periodo de adaptación para poderse adecuar y estructurar a esta nueva situación. Y por otro lado, una función de entrenamiento de estas familias. Esta unidad de neurorehabilitación ha creado una escuela de familias con el fin de entrenarles para que puedan atender al paciente de una forma correcta cuando éste vuelva a casa. Además, los distintos profesionales explican a las familias la valoración sobre la evolución de los pacientes que reflejan mediante unos paneles situados en los cabeceros de las camas. De hecho, además, tenéis los paneles para poder ver los horarios, los paneles para ver cómo va evolucionando vuestro familiar, las chicas, que siempre os pueden orientar y siempre podéis pasar con ellas a ver y a aprender, porque luego os lo lleváis a casa. Por dentro de los procesos neurológicos que ingresan a las unidades de neurorehabilitación, hay tanto patología adquirida como es el daño cerebral adquirido, que serían los hitos, traumáticos cronencefálicos, anoxias cerebrales o tumores cerebrales que han provocado en la intervención. Algún tipo de secuela o patologías neurodegenerativas que también necesitan un proceso neurorehabilitador, como una esclerosis múltiple, una esclerosis lateral amiotrófica, demencias también recibimos para recibir estos tratamientos. Aunque cada paciente recibe unos cuidados individualizados, algunos de los tratamientos más comunes en esta unidad son los de las úlceras cutáneas, las incontinencias o las disfagias. En esta ocasión el enfermero realizaba un test de disfagia a una paciente. Voy a dar un poquito. Tú no bajas la cabeza ni nada, ¿vale? Lo que más me gusta es el día a día con el paciente y con la familia. Es verdad que hay días duros en los que es difícil trabajar con ellos porque también son personas y tenemos malos días todos. Pero en el fondo es reconfortante, sobre todo cuando al final de la hospitalización el paciente se va bien, ha mejorado o incluso pacientes que no han mejorado pero se van satisfechos con los cuidados que han recibido. Así ha querido manifestarlo María Teresa, una paciente con una patología neurológica que solo tiene palabras de afecto para la enfermería de la Fundación Instituto San José. Pues me han tratado muy bien. No puedo tener quejas. Que ahora me he tocado despedirme el martes y voy a coger la llorera porque te acostumbras a ella. Te lo pasas bien. La enfermería en neurorehabilitación es un ámbito muy joven en el que queda mucho camino por recorrer. Recientemente Alejandro Lendínez ha aportado su granito de arena con la publicación del libro Enfermería en Neurorehabilitación Empoderando el Autocuidado. Yo creo que tenemos mucho por hacer dentro de este campo y que hay que investigar dentro de ello.